Continuamos con el filo de la noche. Tenemos con nosotros la presencia de un grupo de hombres representando a los neiveros ausentes, los que esta noche pisaron tierra y al momento de pisar tierra fueron bendecidos por unas lloviznas, que realmente eso da el significado de que Dios Todopoderoso está aquí y que esto es una tierra de bendiciones. Vamos a atender esa llamada de inmediato. Buenas noches. Emelín, saludamos la llegada de estos neiveros ausentes, pero queremos recordarles que dentro de ellos hay funcionarios incluyentes, que sepan que en Leiva no hay agua, que no hay luz, la bomba está dañada, no hay ambulancia, que utilicen su influencia y que hagan algo por este pueblo, que solamente se figureó. Gracias. Julio, Manuel, Víctor. Vamos a entrar ya en la materia llana del pueblo. En el año 2010, específicamente yo recuerdo cuando anunciamos en una tarima que había colocada ahí, que el día 28 específicamente venían los neiveros ausentes por primera vez. Y eso se constituyó una algarabía. El pueblo se lanzó a las calles, que fue un río humano el día siguiente. Y posteriormente, vamos a la llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué? Se habla Venancia Méndez. Venancia, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Para saludar a esos jóvenes que están ahí, visitándonos a todos los neiveros ausentes, nosotros les damos la bienvenida. Gracias. Nos alegra bastante de que estén aquí, en este pueblo. También nosotros queremos de que ellos, su organización allá en la capital, me parece que ha sido un poco tímida. Yo creo que a pesar de que ellos no son funcionarios, ni tampoco son agentes políticas, pero creemos que tienen una organización y esa organización debe como luchar más por su pueblo. Yo considero que ellos, como ausentes, nosotros los presentes aquí, debemos agarrarnos de la mano y empezar a luchar por este pueblo. Nosotros le pedimos a ellos que suban la parte arriba de este pueblo para que vean la condición, la situación que tenemos aquí. Las calles desbaratadas, el problema grande de la luz, del agua. Yo creo que tenemos que unirnos para luchar por nuestro pueblo. Yo veo que muchísimas de otras provincias tienen sus organizaciones allí en la capital, donde están todos los ministerios, las direcciones, que al junto de nosotros, pero pienso que debemos ir a esos lugares a luchar por nuestro pueblo. Nuestro pueblo está cayéndose a pedazos. Ahora mismo, en la producción del café, no tenemos ya café. En la producción de la uva, de seis mil tareas que tenemos, tenemos unas dos mil y pico de tareas. Entonces, yo creo que ha sido falta de nosotros mismos, los mismos funcionarios, los legisladores, nosotros como organización, tenemos que irnos de la mano a luchar por nuestro pueblo. Muchas gracias y les felicitamos por estar aquí en nuestro pueblo. Muchas gracias de nuevo. Gracias a usted, Venancia. Mira, ese es el sentido del pueblo, y ahí era que estaba dirigida mi palabra, mi pregunta. Hay niveros que dicen que ustedes vienen a Chercha y que no han hecho nada. Es cierto. Esa es la impresión que tienen ustedes también. No, no, no. No es cierto. Y me parece que el pueblo tiene sus razones, en el sentido de que debemos proyectar una imagen de más acercamiento y de más responsabilidad frente a la solución de los problemas. Y por eso es que estamos proyectando sacar a Bosneiva del circuito del pueblo y llevarlo a la provincia, tratando de que en las provincias, como en el caso, digo, en los municipios, como en el caso de Tamayo, en fin, algunas organizaciones se responsabilizan con nosotros también a luchar por el pueblo, por su comunidad. Y también otras organizaciones internas aquí en Neiva y en la provincia, pues no trabajar de manera individual, no dejarnos solos, sino que de manera unificada, tratar de plantearnos un proyecto de defensa y de reclamo a las autoridades internas para que cumplan con su responsabilidad institucional. Nosotros entendemos que nuestra organización está tratando de cumplir con su compromiso. Ahora bien, la comunidad, la provincia, debe castigar en su momento y bien por la vía conocida, aquellas autoridades irresponsables que no cumplen con lo que es su promesa, con lo que fue la oferta que le dio a la provincia, a su comunidad, los que han faltado la palabra, los que hoy se pasean por las calles y con la frente muy en alto, pero con una deuda social y política, con Neiva y con la provincia. A eso se hay que castigar. Manuel. Logros. Logros. Bueno. Como logro casi tangible, como lo quisiera ver la gente, no tenemos tanto, pero no perdemos el deseo y la voluntad de que esto más temprano que tarde puedan verse. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, por más esfuerzo que podamos hacer desde la ciudad capital, que es nuestro radio de acción principal, si no tenemos, como dice Julio, una cantidad de organizaciones que no solamente en el municipio de Neiva, sino en cada municipio, nos sirva de receptor de las acciones que podamos emprender, se nos hace cuesta arriba, porque son tantas las cosas a las que hay que atender que el esfuerzo solamente de nosotros como voluntariado sería insuficiente. Por tanto, lo que planteamos es que todas las fuerzas vivas, tanto de acá, de cada municipio y del municipio cabecera que es Neiva, podamos unirnos para mediante un gran esfuerzo, no con fuerzas aisladas, porque las fuerzas aisladas serán fuerzas aisladas, pero nunca se convertirán en un esfuerzo. Es nuestro interés. Por ejemplo, ¿qué nosotros pretendemos? Nosotros pretendemos que aquí en el municipio de Neiva, por ejemplo, no haga falta una ambulancia, los bomberos tengan un camión que cumpla con sus funciones y que podamos, por ejemplo, crear alguna fuente que permita que estudiantes aprovechados, se les pudiera dar algún apoyo, porque no tengan los recursos suficientes para continuar estudiando. Y podemos hacer mucho si todos podemos unirnos. Ustedes han dado ciertos detalles de la realidad de nuestro pueblo y así lo entendemos. Y conocemos de muchas acciones de ustedes a favor de nuestras personas, de nuestra juventud. Y eso es loable. Ahora, lo que el pueblo requiere a veces es con una intención dirigida más en el aspecto político, de la cual, como dijo Julio, ustedes no ostentan posiciones de esa naturaleza que puedan decir que vamos a hacer. Ahora sí, me parece que con la calidad que tiene los Neiva y ese grupo de neiveros ausentes, bien formados, con todos los conocimientos, lo que el pueblo espera es que se forme un gran equipo y que en los momentos que se puedan reunir hacer una programación tendente a lo que es corregir o ayudar en las exigencias de muchos problemas o necesidades del pueblo. En las exigencias. Porque también hay que entender que tienen sus compromisos, no tienen el aval de recursos para ustedes y decir vamos a hacer, pero sí tienen la calidad profesional y de eso nosotros entonces les pedimos que saquen un momento y tengan una proyección de lo que son las necesidades del pueblo. Sí, permítame en esta parte intervenir. Para el próximo año nosotros esperamos romper con lo que ha sido la práctica de estos cinco años. O sea, esperamos hacer un borrón y cuenta nueva. O sea, es posible que para inicio del próximo año estemos ya indicando las grandes acciones para el próximo año. Que no sea solamente este encuentro del DNA, que sea el DNA solamente una actividad más de las tantas que podamos desarrollar en el año. Ahora, es posible que como vos Neiva no hayamos dado respuesta a las grandes necesidades, pero sí de manera individual. Cada uno de nosotros ha podido hacer, por ejemplo, y escúcheme que hable en este caso a nivel personal, en estos momentos yo soy vicerector ejecutivo del recinto donde se forman los profesores de educación física del Instituto Salome Oureño. Cada vez que yo he tenido la oportunidad en los últimos cinco años que tengo dentro de estas funciones he tratado de apoyar a los jóvenes que han ido allá. En este caso, en este momento, Julio ahora es responsable de la unidad de publicaciones de la UAS. por ejemplo, a través de su gestión hemos traído una cantidad considerable de libros para la fundación Tierra Blanca, pero asimismo Víctor, dentro de sus funciones como encargado de una unidad de prensa del Senado, también, pero es muy poco haciéndolo de manera individual y tiene mucho que ver con lo que usted dice. O sea, que hagamos una gran alianza entre todas las instituciones sociales de la provincia y en este caso de manera particular del municipio de Neiva, olvidándonos de colores, de la sede en que estemos y así por el estilo. Bien, yo quería aportar algo también sobre el tema y es que Bosneiva desde sus inicios ha estado buscando ese refuerzo dentro de la población y no lo ha conseguido, también hay que decirlo, porque nosotros hemos estado tratando de acercarnos a ciertas entidades sociales de nuestro pueblo y no hemos recibido el respaldo que se merece. Nosotros necesitamos que... Víctor, y hasta religiosas. Exacto. Trabajen de la mano que se empodere de esto y que nos digan las necesidades. Nosotros sabemos muchas de las necesidades. Nosotros estuvimos a punto, hace un par de años estuvimos a punto de conseguir, por ejemplo, que se nos restaurara el casino en la Unión Neivera. Estuvimos a punto hace dos años y algo. Lo que pasa es que la administración... Con la mano de Zapata. Exacto. También hubieron algunas cosas que no podemos mencionar ahora aquí y se nos fue de las manos, pero estuvimos a punto incluso de que ese centro cultural de Neiva fuera restaurado y la intención de nosotros era que luego de restaurar ese... ese casino, allí hubiera un centro cultural para pintura, para cultura, teatro, para todo ese tipo de actividades que hoy día necesita la juventud para dejar la juventud de las calles, para evitar los vicios, que es lo que más corroe nuestra juventud. Entonces, eso se nos cayó, pero también hubo, yo digo, que si nosotros recibimos el respaldo de la comunidad, nosotros vamos a hacer grandes cosas porque nosotros, como decía el compañero Suero, vamos a cambiar la metodología. Ahora nos vamos, estábamos en los inicios, en las pequeñas cosas, que son pequeñas cosas que nosotros traíamos aquí, que si le donábamos una cancha a un hogar de niños que había allí, que si le donábamos almohadas, sábanas, abanicos, a un hogar de ancianos, ese tipo de cosas, esas eran las pequeñas cosas con las que nosotros iniciamos. Ahora nosotros, la meta es grandes cosas por nuestro pueblo porque los pueblos son como los de nosotros, son pueblos pequeños, llenos de necesidades y nosotros sabemos que las autoridades en cierto modo se descuidan, se descuidan en atenderla. Ahora nosotros podemos ser la voz portadora para que las cosas se solucionen en el agua. Nosotros estamos pensando seriamente en dar ese giro para esta nueva temporada. Nos gustaría... Vamos a atender esa llamada, Jiménez. Pedro, vamos a la llamada. Buenas. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jiménez. Adelante. Buenas noches. Nosotros saludamos a esos grandes personajes que están en el panel. Hoy es Albino Medrano que les saluda a ustedes. Oh, Albino. Nosotros como dirigentes deportivos estamos agradecidos de voz neiva porque de cualquier manera nos involucramos en las actividades que ellos realizan cada año. Nosotros como presidentes de liga siempre hemos recibido utilidad deportiva de voz neiva. Así que también hemos recibido esos reconocimientos a nuestros grandes atletas que ya se han ido tal vez como el año pasado a Ale, le tocó a Rodrigo Antonio Vázquez y ahora nos toca a la Odelino Reyes. Así que apoyamos todo tipo de actividades y estamos agradecidos y a seguir colaborando con ustedes. Buenas noches. Gracias, Albino. Gracias. Decía que nos gustaría tener el apoyo de ustedes para ir en rescate de los jóvenes de Neiva y que no sea solamente el día que celebramos el día del Neiva ausente sino que durante el año entre las acciones que ustedes tienen para realizar a futuro ustedes tengan que sean tres en el año para venir acá y darle apoyo a la juventud porque realmente nuestros jóvenes están que no tienen que hacer porque como tú decías anteriormente no tenemos una casa de la cultura que todos los pueblos de nuestro país la tienen. Ustedes tienen la facilidad de conseguirnos que por lo menos una vez al mes venga un pintor aquí a Neiva a trabajar con los niños de aquí que venga un maestro de ballet de esos que tienen bellas artes que están finalizando su carrera de teatro de pintura que se hagan su pasantía venir a hacer un aporte a nuestra comunidad. Me parece que usted nos ha dado el primer punto del programa pero me permito decirles que ahora con la extensión de Neiva y la extensión de la Uaja y Neiva es más fácil hacer que eso ocurra y ya con la licenciada Méndez que es la coordinadora de la extensión de la Uaja en Neiva ya hemos estado conversando y está pendiente una reunión con Bosneiva para hacer actividades conjuntas entre Bosneiva y la Uaja la extensión de la Uaja y Neiva es una de las posibilidades la otra es volver a tocar las puertas a sectores de las iglesias y que esperamos que esta vez no nos cierren las puertas que se involucren con nosotros le agradezco bastante al vino el hecho de que haya dicho públicamente algunos de los aportes simples de Bosneiva al deporte pero falta más por hacer en realidad creo que nosotros debemos entrar a un mano a mano y a un reclamo con los políticos irresponsables en esta provincia aunque no seamos no seamos gente que están con la cabeza puesta en el árbol de algún partido pues nosotros reclamemos y acusemos aquellos políticos irresponsables que en esta provincia no están cumpliendo con lo que prometieron con lo que dijeron hacer y hago la observación al menos yo no aspiro políticamente a nada en términos de ningún partido no se Manuel yo no se mucho menos mucho menos para nada el tiempo de aspirar ya pasaron la aspiración es servirle al sistema educativo como lo he estado haciendo hasta que pueda que es mi fuerte es mi interés pero ya ser candidato a nada a seguir siendo un buen y mejor ciudadano aportando a nuestros eh conterrados las vías son académicas lo mismo igual igual mira yo Nelson nosotros nos sentimos regocijados al momento por la intervención de ustedes y aunque no había tenido la oportunidad de compartir ningún momento con Julio ningún espacio ya lo había tenido con Manuel que en una ocasión nos acompañó en un programa de radio que teníamos por escala revolución de la tarde y con Víctor aunque no hemos socializado mucho pero si nosotros somos además de familias conocidos entonces lo que le queremos decir es que para toda acción de desarrollo a nuestro pueblo nosotros siempre estamos dispuestos tenemos las puertas abiertas y una de las puertas de cualquier evento que quieran programar o lo que deseen hacer a favor de todas nuestras personas es este espacio el filo de la noche o sea que todos los que ustedes consideren que pueda ser promovido por aquí de antemano tienen ese avance ese apoyo yo quiero hacer una pregunta es la pregunta capitado yo creo que es alto conocido de que nuestro pueblo la provincia realmente no ha sentido lo que es el peso de la responsabilidad de nuestras autoridades y esto ha provocado que estemos en un espacio que ni siquiera nos notemos es poco lo que se dice de Neiva y cuando quiere hablarse de Neiva se habla en un tono despectivo y lo hacemos nosotros mismos los neiveros entonces Yayumery le lanza una primera iniciativa y es de que no seamos visitados solamente en el mes de agosto sino que se programen por lo menos tres actividades al año y subsiguiente que empecemos a hacer aporte en distintas áreas con personas que ustedes conocen si Manuel se dispone a pensar él encuentra dos o tres amigos que los puede traer a Neiva y dar resultados el caso de Julio y de todos los que están ahí en el proyecto ahora yo lo que quiero les proponer es lo siguiente nosotros hicimos un programa aquí que se llamaba la cohesión entre todos que es lo que falta para poder motorizar el desarrollo de este pueblo que el diputado los dos diputados el senador el síndico el gobernador interprete que tienen un compromiso con la sociedad y que desde ahí deben dar respuesta a través de las ejecuciones de las distintas acciones que se puedan encaminar para mejorar las cosas del pueblo yo quiero pedirle a vos Neiva que este movimiento se constituya en un gran equipo en un gran consejo de desarrollo y que convoquemos a todas las fuerzas vivas y a todas nuestras autoridades para diseñar un proyecto para diseñar un programa de actividades en las cuales nosotros provoquemos que todos nos juntemos y que cada uno interprete que tiene un compromiso con la sociedad lamentablemente nosotros nos volvemos locos criticando atacando y diciendo de todo reclamando pero nunca nos juntamos nunca nos juntamos entonces en ese sentido yo quiero que sean ustedes que tomen la iniciativa y convoquen a todas las autoridades y que empecemos a decirle al gobernador que hay un consejo de desarrollo que hay que convocar que no es un consejo para llenar un requisito y que nuestro senador y dos diputados interpreten que si nos juntamos vamos a conseguir muchos favores que sean ustedes que tomen la iniciativa asumimos el reto públicamente ante la provincia asumimos el reto que usted nos plantea y creo que sin equivocarme también Manuel ha de asumirlo Víctor Vigdali y los demás compañeros Tony Tony Lulú y me parece que con estas propuestas Bosneiva debe hacer también un compromiso ante el país no simplemente ante la provincia ante el país porque cuando se habla de un senador cuando se habla de diputados cuando se habla de un síndico ¿verdad? no simplemente es un compromiso con su comunidad inmediata es con su país es con su país y nosotros asumimos ese reto de ser parte de reclamos y de buscar cohesión en las fuerzas vivas de la provincia para hacer como hace Santiago de los caballeros que se proyectó una serie de políticas de desarrollo de Santiago ¿eh? y nosotros también debemos hacer eso proyectar una gran reunión de las fuerzas vivas dirigentes para que nos comprometamos a trabajar en unión no en desunión porque la desunión ha sido el punto clave de ruptura en toda la provincia es decir nuestros políticos andan haciendo trabajos individuales y no se dan cuenta que la unidad es lo que da la fuerza y el valor para conseguir conquistar los objetivos hay una llamada buenas noches buenas noches Dios bendiga adelante a ver el pastor César Marcos adelante César yo me uno y me subo a la propuesta de Jimelín y hablo en nombre de la iglesia evangélica la iglesia evangélica está dispuesta a apoyar a vos nuevas y no vamos a cerrar la puerta siempre que se traiga proyectos en beneficio de nuestra comunidad le hago el porque Julio acabó de decir que no le cierren la puerta la iglesia evangélica no va a hacer la puerta yo creo que la católica mientras esté Ángel Cueva tampoco va a cerrar la puerta así que lo sumamos a esa propuesta que dice Jimelín el negocio necesita un consejo de desarrollo porque no podemos seguir en el atraso en que estamos Dios bendiga y pase buena noche gracias a usted por eso siempre hemos dicho que somos los más bendecidos ese es el presidente de la asociación de pastores Manuel bueno fíjate yo creo que ha sido de bendición venir al programa porque nos han dado dos puntos de apoyo la propuesta que hace Jimelín la propuesta que hace You Made yo creo que nos falta solamente el tercero y el apoyo de una de las fases políticas digo religiosas no no bueno si él habla en base a lo que son pastores de la iglesia y del cura párroco habló también también en nombre de los dos o sea tenemos tenemos el apoyo lo tenemos del programa porque se ha puesto a la disposición tenemos de la asociación de pastores la iglesia católica pero dos puntos de acción a ser promotores de ese gran encuentro con las autoridades y fuerzas vivas y fuerzas vivas de la comunidad de toda la provincia porque tú recuerda que ese es mi anhelo que no sea solamente la actividad para el municipio de Neiva sino que sea toda la provincia porque si hay otra provincia puede ser fuerte porque nosotros no lo podemos ser más la posibilidad de traer eventos dos o tres veces actividades hacer talleres como lo que plantea yo creo que es más que suficiente y eso coronado para no perder no como costumbre sino como nuestro punto de inicio esta avenida el último fin de semana de agosto correctamente además de todos esos elementos que hemos tocado acá vamos a concluir pero queremos que cada uno de ustedes le dé un mensaje a esta población porque realmente nos sentimos como dice una señora que entra ahí en los bumpers en Neiva somos huérfanos de todas las cosas ¿puede usted decirle al pueblo de Neiva que no todo está perdido? no todo está perdido me parece que este punto este encuentro de hoy más la fuerza que ustedes nos dan al abrirnos las puertas en este programa la voz del pastor nos dice que hay esperanza hay esperanza y esa esperanza hay que asumirla con un criterio de responsabilidad y ese criterio de responsabilidad hay que enrostrárselo a aquellos irresponsables que mes por mes cobran un sueldo un cheque pero que hay un pueblo que sin cobrar está muriendo languideciendo por el engaño de sus políticos y políticas nosotros queremos decirle al pueblo que no deben perder las esperanzas que nosotros somos un espejo de lo que puede la voluntad y nosotros queremos que la juventud así como nosotros fuimos jóvenes que vean nosotros el espejo que le pueda servir de estímulo y de émulo para que puedan ser también profesionales hasta donde nosotros hemos podido llegar yo creo que como ejemplo somos fieles exponentes de eso que queremos para nuestro pueblo y yo anhelo que esa juventud que está descarriada que esa juventud que no tiene aliento que nosotros podamos servir de ejemplo y de aliento para un mejor porvenir de ellos y de nuestro municipio tenemos una llamada disponible buenas noches buenas con el que me salió con la expresión de Jiménez adelante porque aquí cada legislador cada funcionario está por su lado se han olvidado de Neiva el sentido mayoritario sentido general y cada cual está por su lado como dice Jiménez si todos nos uniéramos a un proyecto bajo un propósito ley afuera diferente yo quiero saludar la propuesta que han hecho ustedes y saludar a mi amigo Julián Neto Cueva a Víctor Víctor Bolivia José Manuel de parte de José Castillo porque verdaderamente es asesor de parte y gran amigo que placer porque estamos huérfanos de que los negros se unan buscando un mejor propósito porque a veces mientan por televisión que el plato no es de Barahona que el plato no es de Guacinú sino que el plato no es de Neiva a veces mencionan que el azúcar de donde pues no se mencionan que el azúcar de Neiva que tenemos Cebatelli y así sencillamente estamos olvidados nosotros como pueblo porque no tenemos bonificación de los hombres y mujeres que deben luchar por nuestro pueblo para que esto sea una causa real de todos y todas la gente que convierte con nosotros muchas gracias gracias José muchas gracias muchas gracias yo quiero finalmente decirle al pueblo de Neiva a la provincia de La Oruco que confíen que confíen en que nosotros vamos a dar el 100% en lo que vamos en lo que estamos programando para que las cosas mejoren yo pienso que hay esperanza le decía ahorita que uno de las debilidades que ha encontrado la entidad de nosotros es que no habíamos sentido respaldo que el pueblo y que las entidades sociales aquí se hayan empoderado pero hoy se ha dado una demostración de que si se puede y que las iglesias y que algunas entidades más se van a estar sumando a ese clamor nuestro que es juntos todos podemos y todos podemos hacer un Neiva mejor bueno nos resta darle las gracias por esta gran oportunidad de conectar con ese pueblo ¿hay una llamada? Sí Buenas noches Buenas noches Mi corazón se llena de alegría saber que están rodeados de personalidades que aman nuestra tierra esta mañana yo escribía en las redes sociales que yo declaro bendición para mi ciudad y que es rápido yo creo que nuestros neiveros ausentes junto a ustedes más nosotros los que nos unimos podemos echar a Neiva hacia adelante yo creo que ha llegado el tiempo de revolucionar en las acciones que lleguen a que nuestro pueblo siga hacia adelante yo necesito orar a Dios y unirme a ustedes para que echemos hacia adelante a nuestra juventud decirle a nuestros neiveros ausentes que aquí podemos y nos vamos a unir en el nombre de Jesús para echar a nuestro Neiva adelante Buenas noches Gracias Habló Regina Dottel Gracias Entonces reiterarle la propuesta de Nelson de que abrir las puertas de este programa para que ustedes entiendan que tienen un espacio donde puedan difundir cualquier iniciativa Vamos a la llamada Buenas noches Buenas 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 noches Sí Bienvenidos a nuestros compañeros mayores al nombre del Señor de nuestro programa que hoy es un avance hacia el progreso Pedimos a nuestros compatriotas y compañeros que al nombre del programa que le pidan a las autoridades ya que nuestros nietos nuestros nietos no van a ver nunca nada Vamos a pedirle a esas autoridades una zona franca por favor Me da pena que en Villajaragua hay dos lados que llevan todas las paquetas y en Neiva no me aparecen los burritos los motorcitos con los cobracanitos atrás en el mercado Gracias Señor Háganlo de favor y si no lo quiero Dime Panacea Gracias Bueno esto es de ustedes y que estas iniciativas que se han colocado en la mano en el día de hoy ustedes sopecen y traten de fortalecerlas para que podamos ser más ágiles y los resultados se sientan en el juego Gracias de verdad No, no, gracias Gracias a ustedes Gracias al programa Yo creo que hemos conseguido parte de lo que estábamos anhelando que es tener este punto de apoyo desde acá y nosotros poder gestionar numerosas acciones en beneficio de las necesidades que tenemos acá Gracias a ustedes realmente es la primera vez que encontramos un apoyo público un apoyo de frente a la provincia nosotros realmente lo decimos de manera abierta no hemos tenido ninguna acogida por parte de los clubes por parte de algunas iglesias y las que se han acercado se han alejado los mismos organismos que trabajan igual que nosotros también se aíslan y cada quien está por lo suyo Yo creo que el apoyo de ustedes hoy nos compromete ante el país y ante la provincia de Bauruco a seguir trabajando y decirles hay esperanza y seguiremos junto con ustedes por el desarrollo de Neiva y su provincia este pueblo grita un cambio a todo pulmón y por las llamadas ustedes han podido votar que sienten alegría de saber que podemos contar con vos Neiva muchas gracias una voz una voz que no clamen en el desierto o si clamen en el desierto que sea como la divina miren una simple información en el momento este programa en vivo se transmite en tres municipios que es Galván o áreas de los municipios Galván Villa Jaragua y aquí Neiva y las estadísticas que tenemos al momento es que de inmediato alrededor de 20 mil personas de esos tres municipios lo están viendo y escuchando a ustedes que bueno y posiblemente mañana ya esté en los niveles internacionales que bueno posiblemente vamos a la llamada buenas noches buenas buenas adelante que por qué dos no y de Neiva no hace propuesta para recuperar el casino que pase buenas el casino lo vamos a recuperar aunque sea pidiendo con jacuña han estado en eso si la información hay muchos intereses podemos manejarla pero aunque sea con jarrito vamos a resolver ese problema yo creo que sí y me parece que los enemigos de ese casino y los enemigos del desarrollo de esta provincia esta vez tendrán que enfrentarnos fuertemente vamos a tener esa llamada buenas buenas noches bueno concluimos muchas gracias y la suerte este que ha totalmente estamos comprometidos bueno recomprometidos recomprometidos vamos a la pausa y continuamos con el filo de la noche gracias 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 gracias